a Dios. Oiga bien, hoy vengo suavecito, suavecito, quiero usted ahí tranquilo, usted escucha la palabra del Señor, y usted no prohibimos alabón, usted alabe a Dios, dice por ahí que el alabance es como el aceite para usted bajar lo que usted va a recibir. Yo quiero hablar de algo muy importante, fíjese que Pablo rogaba, y cuando usted busca la Biblia, cada vez que Pablo va a hablar de las divisiones, y se va a dirigir a causa de los que causan divisiones, siempre Pablo usa la palabra os ruego, porque eso es algo que tenemos que meditar en esta hora, fíjese, porque es que hay gente que no entiende ni comprende el daño que hace la división dentro de la iglesia, hay gente que no ni se imagina el daño que hace la división, usted sabe algo que la palabra división en hebreo quiere decir romper, dice una brecha, la palabra división es una brecha, una brecha, es un boquete, hacer un boquete, quiere decir que cada vez que usted trata con división en la iglesia, usted está haciendo un boquete, usted está rompiendo, usted está separando la división, usted sabe algo que el diablo usa nuestras diferencias, porque Dios nos hizo diferentes, y aún en el camino del Señor, nosotros aquí tenemos diversidad de talentos, de capacidades que Dios nos ha dado, y usted sabe algo, muchas veces esas capacidades y esas diferencias son las que Dios quiere usar para hacernos más fuertes, sin embargo el diablo las usa para destruirnos, mire, 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 mire que clase de, que clase de regulo, Dios las quiere usar para hacernos más fuertes nuestras diferencias, y el diablo las usa para destruirnos, pero la mente de Dios es que la diferencia, la diversidad que Él hizo entre nosotros, nos haga más fuertes, porque eso es la palabra unidad, unidad quiere decir completar, añadir, o sea cuando hablamos de unidad estamos hablando de completar, cuando hablamos de división estamos hablando de romper, cuando estamos unidos estamos completos, usted sabe por qué estamos completos, porque cuando estamos unidos se manifiesta, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos las mismas capacidades, pero lamentablemente somos un mismo cuerpo, y un mismo cuerpo necesita, usted necesita que sus piernas estén buenas, usted necesita que sus manos estén bien, usted lo necesita, pero entonces el enemigo usa esas divisiones, esas diferencias las usa para qué, para destruirnos, yo quiero que tengan un mismo pensar, una misma manera de pensar, un mismo sentir, hay en nosotros, y cuando hablamos de pensar, la forma de nosotros pensar, de nosotros analizar, de nosotros reflexionar, que nosotros somos un cuerpo, que nosotros aquí no es algo que podemos trabajar, no, aquí todos tenemos que trabajar unidos, porque la unidad es que está la fuerza, pero entonces el diablo quiere destruirnos a través de nuestro sacrificio, y yo le digo decir, hermano, yo pegué con Dios para traerte mensaje aquí, pero desde ayer Dios me estaba hablando de divisiones, de contiendas, yo creo que eso contienda, luchas, batallas, peleas, eso es lo que es contienda, quiere decir que Dios que no golpea el aire me ha traído, porque hay gente aquí en contienda, hay gente aquí en división, hay gente dividiéndose, hay gente esparciéndose, hay gente que no quiere entender que las diferencias no es para que nos vivieran, las diferencias es para que nos unan, las diferencias son las que nos hacen fuertes, y el cuerpo de Cristo, aunque tiene diversidad, cuando nos unimos es que somos fuertes, porque trabajamos todos unidos, y hacemos conforme a como Dios quiere, pero para eso hay que tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, tenemos que pensar todos lo mismo, que es lo mismo, amén, que tú tienes diferencia, yo tengo diferencia, somos diferentes, yo no pienso igual que tú, tal vez en algunos textos de la vida, pero tú tienes que respetar, la Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 2, que nosotros no hagamos nada por contienda ni por vanagloria, sino que nos estimemos cada uno superior, o sea, yo tengo que estimarte a ti como superior a mí, pero tú tienes que estimarme a mí como superior a ti, esa es la ley bíblica, esa es la ley bíblica, mire, si yo te estimo a ti superior, que va a pasar, yo le pregunto a usted, cuando usted trata con su pastor, no es como usted cuando trata con el hermano, cuando usted le llama al hermano y dice, mira tú, mira él, pero cuando va el pastor, dice, mira el pastor, ¿por qué? porque tú le estimas superior a ti, pues así me invito, tú no quieres estimar tan solamente al pastor, sino al que llegó ayer, a todo el que está aquí, tú quieres estimar lo superior a ti, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la Biblia, eso que dice la Biblia es lo que todos tenemos que pensar, imagínate que todos pensemos así, no va a haber falta de respeto, no va a haber egoísmo, no va a haber envidia, no va a haber cero, no va a haber contienda, ¿por qué? porque yo siempre te voy a atender con respeto, porque yo siempre te voy a tratar como alguien superior a mí, pero lo que pasa aquí es que entonces el diablo usa esa diferencia, para entonces romper, para destruir, la diferencia de que yo no hablo igual que tú, la diferencia de que yo no hago lo que tú haces, la diferencia de que yo no me expreso tal vez como tú te expresas, entonces en vez de eso, hacerte sentirle que yo no me expreso, por ahí está mi hermano que se sabe expresar, yo no sé hacerlo, pero yo tengo un hermano que sí sabe hacerlo, porque es como en el matrimonio, en el matrimonio, en el matrimonio, en el matrimonio en casa siempre es Dios, Dios cuando son mis matrimonios de Dios, porque hay matrimonios que no son de Dios, entonces oye, hay matrimonios que no son de Dios, hay matrimonios que son escogidos por la carne, cuando son escogidos por la carne, cuando son lo que viene es la apariencia, porque hay jaulas que se ven lindas, pero el pichón que está adentro está feísimo, cuando uno es novio, todo es detalle, porque cuando uno es novio, todo es detalle, porque cuando uno es novio, siempre que tú la ves, la veas reglajita, y perfumadita, pero ya cuando te vas allá para tu casa, amaneces como el mono de Kiki, igual que a veces uno lo ve bien elegante, pero tiene una peste en los pies que tiene, cuando viene el infierno metió en los pies, cuando Dios da el matrimonio, como Dios es sabio, mira como Dios hace, cuando es Dios, cuando es Dios, o el varón es débil y la mujer es fuerte, o el varón es fuerte y la mujer es débil, cuando Dios da el matrimonio, porque Dios nunca mete dos huellas machos en una misma escuela, cuando es Dios, esa debilidad que tal vez te dice que tú tienes, y que tu esposa es débil, y ahora que te complementa a ti, o sea, yo no sé, pero mi esposa sabe, yo lo tengo, pero mi esposo tiene, yo no sé nada de eso, pero yo ya no me esposo, y mi esposo sabe de eso, no es el complemento, pero entonces Satanás no, Satanás usa eso, para decirte no, pero que, tú no tienes que eso, tú también, hijo de Dios, cuál es ese de Corén, ¿verdad? Corén, si amén es que tú eres el único que Dios le habla, tú eres el único siervo de Dios, nosotros también somos siervos de Dios, ¿verdad? Porque son tres cosas que destruyen la unidad de la iglesia, número uno, el egoísmo, a veces nos ponemos egoístas, y queremos nosotros nada más, y para nosotros nada más, y no entendemos que somos un equipo, somos un cuerpo, que tenemos que trabajar unido, que mi hermano también Dios quiere usarlo, que mi hermano también, Dios tiene planes con él, que no siempre es para ti, hay gente, hay gente hasta que se molesta dentro de la iglesia, porque le dan partes a otros, porque ellos quieren siempre que le den parte, cuando uno está empezando, uno no tiene la capacidad de la madurez espiritual, porque uno quisiera que le den parte todo el tiempo a uno, pero eso es egoísmo, igualmente hay gente que quiere que nada más ellos sean, y ellos sean, no, aquí Dios nos está tratando contigo nada más, y Dios está tratando con todos nosotros, y dentro de la iglesia usted tiene que aprenderle eso, que Dios quiere tratar con usted, pero quiere tratar con el que está al lado suyo, y dice que usted no puede sentirse malo, al contrario, usted tiene que sentirse bien, ¿por qué? porque si su hermano prospera, usted prospera, porque si la iglesia prospera, usted prospera, porque si la iglesia se levanta, mi misterio se levanta, está listo, eso está listo, que van a beneficiar en un momento u otro a ti, que van a beneficiar en un momento u otro a ti,